Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y la Armada Nacional designó como nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente al Contraalmirante Antonio José Martínez, que a partir de la fecha asume este nuevo cargo. La Armada Nacional designó como nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente al Contraalmirante Antonio José Martínez Olmos, que a partir de la fecha asume el mando. Es para mí más que un honor, un privilegio y un orgullo muy grande, muy grande, el tener la oportunidad de ser el nuevo comandante de la Fuerza Naval del Oriente, una Fuerza Naval con más de 2.000 hombres, quienes a lo largo y ancho de toda la cuenca geográfica de la Ordenarquía colombiana, tienen una misión muy importante, como es la de salvaguardar la seguridad y la defensa de nuestros pobladores y, por supuesto, en esta región tan importante como lo es la zona limítrofe, fronteriza con nuestro país vecino Venezuela. Con la problemática que se vive en esta zona de frontera se debe estar en máxima alerta. Bueno, no es un secreto para nadie la importancia que tiene Arauca, no solamente para la Armada, sino para el país. La problemática que se vive aquí exige una atención importante y, por supuesto, hay una total disposición por parte del mando y de la institución por ver muy, muy, muy de cerca la problemática que aquí tenemos. Se incrementarán los operativos en la zona de frontera para poder garantizar la seguridad. Bueno, la Armada ha tenido un dispositivo que es fundamental para poder garantizar la seguridad y la soberanía de nuestro país en la región y, sobre todo, aquí en la zona limítrofe. Pienso que con las unidades que tenemos y con el esquema que físicamente dispone el instrumento de la institución, se tiene una voluntad importante para poder garantizar esa soberanía. La Armada Nacional está dispuesta siempre para contrarrestar a los grupos al margen de la ley en esta zona de frontera. La instrucción que hemos recibido es que, por supuesto, todo aquello que esté al margen de la ley sencillamente tiene que sentir el rigor de la fuerza pública. Todos los enemigos de la paz en Colombia deben tener completamente claro que hay una total y absoluta disposición por parte de todos los miembros de la institución por preservar eso. También se logrará controlar los pasos ilegales fronterizos. Hay unos temas que son parte de unos grupos en este momento, de altísimo nivel, y, por supuesto, en las instancias que correspondan se tomarán las medidas que deban ser las adecuadas para la problemática de la región. Los operativos por parte de la Armada Nacional en Arauca continuarán en el río Arauca.